Luego del zafarrancho que ocurrió en horas de la mañana en la alcaldía de Choluteca, cuando llegaron defensores del alcalde Quintín Soriano para intentar desalojar a los manifestantes que mantienen tomado dicho edificio municipal, debido a que exigen que se derogue la concesión de la terminal del Pacífico, el edil municipal ha reaccionado y les dice a sus seguidores que no le va a agradecer que por levantar su nombre vayan a desmeritar el de otros. Bueno, yo me levanté, estaba acostado y me dijeron que había ahí un... Pero no, simplemente fueron unos dimes y diretes. El problema es que la gente se cansa. Entiendo yo que la población y alguna gente pues ya dice, ¿y por qué no dejan la alcaldía? Y la gente debe saber, pues imagínense que ahorita están entrando todos los buses, hasta por el puente. Ya no respetaron ni la ordenanza de que es antropología y historia. Bueno, está bien, entraron. Los mercados todos están abiertos. Pero la alcaldía está cerrada. Entonces yo me pregunto, ¿qué quieren entonces? Yo quiero decirle a la gente pues que... Porque mucha gente está como así, como crispada, ¿verdad? Que le llaman a uno, vamos a ir a sacar a esa gente. No, ¿qué es lo que pasó hoy? ¿Qué les ha pedido usted a los sus seguidores? No, no, nada. Que nadie se tiene que... Ahí tienen, que ellos estén ahí pues. Lo que sucede es que cuando uno pasa por ahí, ahí lo que mira son viejos, muchachos, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con el mercado. Pero hoy me dijeron que llegaron de una gente de la terminal, no sé, de lo que están en las tomas allá. Pero un grupo de personas, ¿cómo van a poner a un pueblo? Lo van a tener de esa manera. El símbolo del pueblo de Choluteca se llama Alcaldía Municipal. Aunque nosotros estemos trabajando en aguas de Choluteca, yo les voy a pedir, déjenos trabajar pues. Ténganse en la alcaldía el tiempo que quieran. No va a haber problema. Y estamos llamando a la población a la calma. Pues si al final se dan esas cosas. Usted sabe que la gente a veces no aguanta tanto, pues la gente se pregunta. A mí me dicen, pero alcalde, ¿y por qué no sueltan la alcaldía? Dice, si al final ya todo está, todos los buses entran, del Tonfo, de Marcovia, Miguel Vita. Aquí todo el mundo entra, hasta por el puente están entrando. Y los mercados abiertos, todo el mundo vendiendo. Yo creo que la gente, me imagino que está viendo todo eso, esas cuestiones. Recuerde que sí estamos recaudando, pero no estamos al 100%. Se están haciendo pagos a empleados. Es que todos tienen derecho. Hasta el lunes vamos a empezar con el litro de leche. Imagínense. Por ejemplo, hoy que estuve en San Jorge. Lo primero que me dicen, alcalde, el litro de leche. La Víctor. San Jorge. Manuel Valladares. Y sabe que, no voy a decir, pero mira la gente, ya vamos a ir a sacar a esos tales por cual. La gente. Y yo les digo, no. Por favor, uno trata de calmar el ámbito. Pero, como le digo a la autoridad, debe haber un momento que nosotros no vamos a poder contener esto. Yo solo le pido a la gente que está en la toma. Ya no están los buses entrando. Entonces ya los están viendo como políticos. Es contra Quintín, pues. Ese es el problema. Ya lo miré yo, que es Quintín, Quintín, Quintín. Cuando todo el mundo está entrando en los buses, todo el mundo está vendiendo. Mira, aquí no vamos a confrontar con nadie. Por eso yo estaba acostado. Mire, créanlo, y me levanté, porque me dijeron que un grupo de ciudadanos habían ido y los otros. Entonces, para evitar esto, yo le quiero ir a la población tranquilo. Nadie. Y le voy a decir, le voy a decir, no le voy a agradecer a nadie. Oye, bien lo que voy a decir. Que por levantar mi nombre, vayan a demeritar el de otro. No le voy a agradecer a la gente que quiere ir a, ¿cómo se llama? A sacar a la gente, no le voy a agradecer. Yo le digo, mejor tenémonos tranquilos. Vivamos en paz y armonía. ¿Qué es lo que pasa que los cocheros se van a aguas de Choluteca? Primero, ellos reciben un salario. Vaya, usted viene por ese lado, miró los coches que venían cargados de basura. Esa gente hay que pagarle. Entonces, a ellos no les gustaría que se tomaran aguas de Choluteca, porque la alcaldía sigue trabajando. Seguimos trabajando y trabajando las instrucciones a la tejorera y a compra para el millón de lempiras que se va a comprar en cemento. Quiero decirles que ya se comenzó en Agua Caliente de Pavana. En Guanacastillo se está trabajando. O sea, no nos hemos parado, pues. O sea, seguimos trabajando. Y si ese es el malestar de los dirigentes, entre comillas, que no los miro, aparecen ahí, pero todos estos meses los que han estado son muchachos, que no tienen la culpa. Porque aquí es claro, muchachos que van tomados o van drogados, ahí todo el mundo sabe. No tienen ni vendedores. Entonces, a uno le da pesar, pues. Le da pesar. Y mire lo que pasó con el muchacho que se ahogó. Y los dirigentes trabajando y todos vendiendo. No es justo, hombre. Yo creo que hay que ponerse la mano en la conciencia. Pero llamamos al orden, a la paz, a la tranquilidad. Yo sé que Dios, la Virgen van a hacer el trabajo. Yo le llamo a la gente a través del medio, porque es lo mismo les dije allá, en San Jorge. En San Jorge estaba, había más de 400 personas ahorita que fui. Entonces, todo en calma. Ya el litro de leche, el lunes comenzamos a darlo. ¿Verdad? Y espero que llegue la calma. Que no le demos más, ¿verdad? Porque van a hablar y van a decir que es que al alcalde. Porque todo es al alcalde. Ese es el problema. Y como el político ahí entró, es que es el problema. Que ya se politizó esa cuestionada. Pero no. Si quieren sacarlo a uno, porque lo saquen en noviembre. Primero en marzo en las internas y en noviembre en las generales. Y Dios nos lleva ahí. El Edil reconoció que habrá un momento que no podrá contenerse a la población que tiene la intención de ir a desalojar las personas que se encuentran en la toma de la alcaldía. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.